La roca fría de este barco Se oculta de la lube O un sendero solitario La virgen madre sube cabrina Que su cara fuera flor de la cruzera Que ha perdido el color En su pecho laterada Siento a ver las espinas del dolor Su cuerpo vacilante Se dobla el beso de la pena De glucía grande La vida Y sus labios del cielo Besada al sueño En su pecho laterada La roca fría de este barco De la sangre derramada Por Jesús el Redentor Sombra peregrina En su pecho laterada En su pecho laterada En su pecho laterada El Hijo la espera, vuelvo en la cruz. Desde uno no descendemos la Virgen caminante. El Hijo la espera, vuelvo en la cruz. El Hijo la espera, vuelvo en la cruz. El Hijo la espera y llora. El callado tormento es un lamento, pero puede vencer. Es el grito de esta rada arrancado a su tan fe de mujer Divina estrella, se ve la huella que en un claro dolor Divina la vida, la vida dolorosa La madre dolorosa del rededor Divina la vida, la vida dolorosa Divina la vida